En esta oportunidad vamos a tener a J.Frando con nosotros, un cantante trujillano que nosotros por acá siempre vamos a estar aplaudiendo su trabajo A pesar de muchas cosas, hoy vamos a hablar de todo lo que es un nuevo tema promocional llamado El Extraño, el nuevo álbum que están promocionando Todas sus inquietudes, todo lo que él tiene, curiosidades que ustedes tengan acá, lo vamos a tener a J.Frando con nosotros acá en Sin Pelos en la Lengua Así que comencemos de una vez J.Frando oficialmente con nosotros acá en Sin Pelos en la Lengua Esto es una parte, algo más, algo más sin filtro a lo que estamos acostumbrados Vamos a hacer algo más suelto, Frando, relájate Frando es como el consentido de Sin Pelos en la Lengua, si ustedes no tienen idea Él es un muchacho que nosotros le tenemos aprecio bastante Pero él como que no se ha dado cuenta para que ustedes no saben Frando es el cantante de nuestro jingle que ustedes escuchan siempre Siempre están divirtiéndose con nosotros, siempre es el que dice Sin Pelos en la Lengua ¿Ese Sin Pelos en la Lengua lo hiciste tú o lo hizo Tito? Yo, yo El Sin Pelos en la Lengua, ese es tuyo también Sí, pero ahí tú sabes con sus efectos, bueno Muy Back Bunny, el playback, la cosa, muy ahí, muy... Oye, quedó chévere, quedó fino, no puedes quejar No, sí quedó bien Hey, Frando, bienvenido a Sin Pelos en la Lengua Gracias Esto ya es como un Si Pelos en la Lengua podcast 2.0 O sea, algo más... Me gusta más Sí, más relajado Sí, más tranquilo Puede ser más tú Frando... Aquí sí puedo hablar de lo que sea Sí, puedes hablar sin restricción Y no me regreso No, no Ok Ya yo lo hice Ustedes tienen que estar pendientes en las redes sociales Para que vean por qué en realidad el problema que hay aquí en esta mesa Bienvenidos en esta oportunidad Vamos a conocer un poquito más de lo que es J.Frando Frando es un cantante de acá del Estado Trujillo Ay, me voy a ponerme cómodo, ya va Es un cantante de acá del Estado Trujillo Él, para nosotros, bueno Frando estudió conmigo Para los que no saben de la universidad Frando duró... Fui para la universidad, para los que no sabían Exacto, él estudió comunicación social También estudiaba Él dijo, estaba de boda Este, mayores de Bad Bunny Y nosotros cantábamos Tú eras Bad Bunny Yo, tuve Yo tuve un programa de radio Primero con Kimberly que tú Ay, bueno Ya está ya las revelaciones Ellos tenían un programa que se llamaba F5 Qué nombre tan feo Le pusimos nosotros el programa Porque el cuento de ellos era que el F5 era actualízate Era como actualízate todo el tiempo Era actualizar Y no nos dejaban actualizar Yo no sé qué actualizaban, pero bueno Que yo lo que hacía era poner música siempre Si me ven y... Bueno, ya eso fue hace mucho tiempo Sí, ya Este, normalmente en la radio La parrilla siempre la actualizan Cada cierto tiempo Y yo iba a hacer el programa en estrenos musicales Y yo todos los viernes tenía música nueva Que había salido dos días antes Y yo la ponía Y me regañaba Pero yo la ponía Ya que... Toda la semana salía música nueva y yo la ponía No, tienes que ponerla en la parrilla Yo no sé cómo hacías en ese momento Porque Kimberly sigue reglas horribles Yo no sé cómo... Ah, yo soy rebelde Bueno, la muchacha se adaptó Joaquín, si estás viendo esto Mami, tú sabes que hiciste lo tuyo Tu trabajo Frando, cuéntanos un poquito De este nuevo tema que están lanzando Frando está lanzando un tema Que se llama El extraño El extraño Toca un tema bastante interesante Como es el tema del suicidio Un tema que cada día toma más auge Y es necesario que todo el mundo Conozca más sobre el tema Porque, bueno Frando está ahorita Señores, batiéndose ese champú Con este nuevo tema Gracias, gracias a Dios Que sí nos ha ido bastante bien Déjeme poner aquí Para que grabemos una cosita Gracias a Dios Nos ha ido bastante Bastante súper bien Bueno, sí Bastante súper bien Con el tema De verdad que Voy a acotar algo Que siempre le he dicho A la gente en la calle Que es la primera canción Que hacemos O sea, que sacamos Que hasta ahora No ha tenido Una sola crítica negativa Como que Le faltó esto O le faltó... No, o sea Todo perfecto O sea, todo súper bien Y de verdad que Eso nos alegra mucho Porque es un trabajo Que, bueno El que sabe Sabe cómo es esto Y sabe que es un trabajo Que lleva tiempo Que lleva dedicación Paciencia Y hay que hacerlo todo Bien Para que salga cool Es que no Bueno, no sé quién Pueda criticar este tema Porque de verdad Es algo muy delicado También para tocar Sí No, y por lo mismo Tanto que es delicado Hay gente que puede Que hasta le moleste O sea Hay gente que A lo mejor tiene Algún familiar Que pasó por eso Y ese tema No le siente muy bien En realidad O gente que está pasando Por algo así Y a veces puede ser Que se me acerque A preguntarme algo Y yo pues Mira Yo estuve hablando Sobre mi experiencia De verdad Lo que te puedo recomendar Es ir con un profesional Porque yo Yo hablé de lo que yo sentía Yo hablé de lo que yo sentía Ya usted Es bastante Claro Si veo que tengo Una posibilidad De ayudarlo Hago Así sea Escuchando Hablando Aconsejando con algo Pero Es mejor Esos temas Tocarlos con un profesional Sí Porque algo que ustedes Decían mucho En todo el tema Comunicacional Que hicieron Es de De que no estás solo O sea De siempre acompañar De brindar la ayuda De ser ese hombre Esa persona que Necesita ser escuchado Necesitan que la gente Esté pues pendiente También Porque por más La depresión Se puede ver De mil formas Por ejemplo Yo puedo estar hoy Echando cuenta Aquí con Frando Riéndome con todos ustedes Pero no saben Si en realidad Uno esté pasando Por una situación Detrás Porque puede haber Personas que tengan Que se oculten Detrás de un personaje En mi caso no O sea No soy un personaje Yo soy así 24-7 Pero hay personas Que si se meten Cuando se meten Un personaje Pueden estar pasando Mil cosas detrás Y no lo reflejan Al público Es muy loco eso En realidad Hay gente que Yo eso lo admiro Porque también Actuar Porque para mí Es actuar O sea De que estás bien Y mostrarte con la gente De que estás bien Y en realidad No lo estás Es un trabajo Bastante difícil Yo no puedo O sea Yo estoy mal Estoy mal Y se me nota Y se me ve en la cara Y trato Uno trata Porque a uno Tampoco le gusta Que lo vean A uno como mal Pero hay veces Que se te escapa De las manos Y ya O sea Ya la situación Es más Más tensa Si es un tema Bastante Que de verdad Cada vez Este Ya Ahí Aquí Producción Ustedes saben 24-7 Ahí Listo Ustedes saben Que es un tema Que de verdad Cada vez Es más necesario Que estemos Informando a las personas De este tema Porque cada vez Los jóvenes Son los que están Más expuestos A esto No sé si le tienes Algo preparado Dentro de tu campaña Tienes algo en específico Que le quieras decir A todos ellos Si en realidad Estamos trabajando Muchas cositas por ahí Y De verdad Que lo que les puedo decir Es que Se disfruten su vida Que vivan su vida Al máximo O sea La vida es muy corta En realidad Uno está prestado aquí No le hagan daño a nadie Sean felices Busquen Y tras sus sueños Trabajen por lo que quieren O sea Si se les mete algo En la cabeza Que eso siempre pasa Desde niño No se les mete algo En la cabeza Hazlo Si lo quieres hacer Hazlo Si sabes que eso Te va a hacer feliz En algún momento Hazlo Así sea para echar el cuento Pero no te quedes Sin intentarlo Y aquí tienen un ejemplo De esto Porque Frando Comparten Siempre en sus redes sociales Que él cantaba En cualquier pasillo De ese salón O sea El niño de preescolar Hasta el índole Mostrándoles las canciones En la uni Cuando entré Exacto O sea Él tiene fotos Desde cuando estaba De preescolar Cantando ya O sea Frando Tienes años Haciendo música Sí Bastante Ya ahorita Ahorita en noviembre Cumplo Trece Años creo Trece Para que ustedes vean Así que tienen que seguirlo En las redes sociales Para que estén Escuchando De todas sus canciones Frando En toda tu carrera Tienes de verdad Varias presentaciones He visto muchas Tú tienes rituales Antes de salir Algo en específico Haces algo Antes de presentarte Yo me fumo un cigarro Antes de subirme Ese es el ritual Es que me da mucho Me da nervio Todavía Todavía Frando Fue más tímido En el salón Frando fue uno De los más tímidos En el salón Claro que sí Claro que no Tenían que verlo En clase Tenían que verlo En clase Yo me hacía Me hacía Me hacía Me hacía Interesante Pero nada Hay un momento Que hay que estar Me hacía el callao Me hacía el callao Pero no Yo estaba pendiente De todo Estaba activo ahí Dios mío Esto ya está Ya saliéndose Ya de control Un poquito Frando Estabas comentando Que haces esto ¿Algún momento Que recuerdes En específico De tu primera presentación? De mi Hace poquito Lo estoy hablando En una entrevista Que tuve De que La primera La primera vez Que me presenté En vivo Yo tenía un dúo ¿Te acuerdas De Daniel Mi amigo Del que se fue a Perú? Que yo contaba con él Que teníamos un dúo Los dos Claro Sí, sí Sí te acuerdas Hola Daniel Este La primera vez Que yo canté En vivo Fue cuando Hacían No sé si todavía Lo hacen Como un potazo De la clínica Anticancerosa En la avenida Todavía se hace Todavía se hace Están en eso Y siempre llevaban Como grupos Nos teloneros Entonces Yo fui A cantar ese día Y se me olvidó La canción O sea Yo estaba cantando Y se me olvidó Y me quedé ahí Frisado En la mitad De la avenida Te estoy hablando Del año 2012 Que el centro A las 4 de la tarde Estaba full Iban pasando 30 busetas Al mismo tiempo No como ahorita Pues Y yo me quedé Ahí como que Ay no Seco 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 Y eso Sí Se me olvidó La canción Ay ¿Cómo hiciste? Nada Mire La cambiara Que pusiera otra Que pusiera la otra Fernando ahorita Ahorita que tocas este tema Si llegas a perder la memoria ¿Qué tema te gustaría recordar? O ¿Qué tema tú dices? Este me va a resucitar Yo voy a recuperar la memoria con esto Wow Esa pregunta está interesante Para que tú veas Las preguntas que se hacen aquí No se hacen en cualquier lugar ¿Qué canción mía? No puede ser tuyo De uno Porque sabes que Por ejemplo Si yo me muero Yo siempre quiero que me coloquen Algo así como Algo así como Que me recuerde como empoderado A pesar de que estaba triste No sé tú que tengas Con chale Yo creo que Seven Hills En realidad Fue mi primera canción Solo Y me trae muchos recuerdos De pana O sea Ya la tengo súper quemada Porque Es como mi Tengo que superarla todavía Pero no ha superado esa Pero es que siempre que la escucho O sea Es como que de aquí empezó todo solo O sea Como solista Y eso Creo que esa En realidad Seven Hills Mira de las tuyas Dale ponerme un poquito De Seven Hills Para que la escuche Cobrado al carajo La situación Prepárame un trago De Coca-Cola Con Ron Y prenderme el sonito Ponme canciones Que no haya oído Ponme ser feliz Siempre es lo que he querido Esa es buena Pero de las tuyas De las tuyas Me va a gustar Borracho Sí Borracho también De la tuya No Pero esa es mía Sí claro Con esa no Con esa no El que sabe Sabe la historia Detrás de esa canción Y yo no me voy a resucitar Con esa canción Olídalo Está pasando un despecho Ese hombre Con esa canción Aquí mire Un despecho Que serán puntas van Puntas vienen Puntas van Eso vamos a hablar después Ya de ese chismecito Porque Porque el tema también De los artistas Que cuando están pasando Por O están enamorados O tienen un despecho O tienen O lo escriben O están pelando bola Porque uno cuando está pelando Le escribe Que uno Quiero plata Money 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 Hay que manifestar Por supuesto El poder de la atracción ¿Tú crees en el poder de la atracción? Bastante Me sorprendió de cosas muy locas En realidad Esto es muy personal mío Porque soy muy celoso Con mi espiritualidad Con mi energía En realidad Es muy loco Lo que tu mente puede hacer En realidad Con el poder de atracción Te invito a que indagues más en eso Como persona Pues Ya fuera del artista Y todo Como persona Creo que Es un buen consejo Que le puedo dar A cualquier persona Salimos hasta con consejos Miren Fernando Ya se lanzó Su consejo Fernando A propósito de las colaboraciones Tú antes me comentabas Que tenías Que te encantaba John Mico Sí No sé ahora Si lo mantienes Todavía Todavía te gusta John Mico Todavía Como no Esa mujer es una muñeca Increíble Es muy talentosa O sea que Si te gustaría hacer una colaboración Será con John Mico todavía De las mujeres Sí Fijo 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 Hago lo que sea Por una colaboración Con esa mujer Bueno Tienes que buscar a otra mujer Te presento a una amiga Te presento a una amiga John Mico Mira Que sea el puente En esta oportunidad Si es una mujer Aprovecho a saludar a la gente De la página De Baby Mico Support Que la lleva una amiga mía Muy cercana Y en realidad Esa sí es la mayor fan De John Mico Y bueno Eso se va a dar Para que tú Eso se va a dar Eso se va a dar Claro que sí Tienes un talento Y siempre estás constante En lo que haces Fernando ¿Qué te falta por hacer? Por hacer Muchas cosas Sí pero No sé Dime algo Que tú digas Algo más planteado No he salido de Venezuela todavía Pero tiene frío en Nueva York Exacto Algo increíble Tiene frío en Nueva York Pero él no sale Manifestando Ah ok ¿Se entiende? En realidad O sea Yo sé que mucha gente dice Que Nueva York Es una ciudad fea Que últimamente está horrible Pero para mí es un sueño Y para allá No sé por qué O sea desde chiquito Creo que es por Spiderman Viste que Tú hablas mío Que no sé Que no Pero viste que me sé Casi que todo tu track Creo que tú verás Hasta frío en Nueva York Le saqué Que esa canción Es vieja Ni tanto Ni tanto Ni tanto Ni tanto Como dos años Tiene frío en Nueva York Eso fue antes de pandemia No En 2022 Saqué yo esa canción Ah bueno No sabes tanto entonces Bueno pues Porque soy el fan Número uno Pero sí Apoyo desde cerquita Pues estoy pendiente Me sé los nombres Las canciones Ah pero me estás preguntando Que qué me faltaba por hacer Por supuesto Pero o sea No sé Es profesional Porque estás joven O sea todavía te falta Muchísimo por hacer Muchísimo por explorar O sea no sé Me gustaría Viajar a otro país Y conocer gente Artistas de allá Y como colaborar con ellos En realidad sería cool Y pues conocer su cultura Conocer sus ciudades O sea los venezolanos no No Obviamente O sea no sé Porque yo si aquí defiendo Y sin embargo todavía Todavía tengo que ir a Caracas Y tengo Desde el 2016 Que no viajo a la capital Y tengo muchas amistades Allá que he conocido A través de la música Por Twitter Por Instagram Que siempre me están invitando A que vaya A hacer canciones Y esto Bueno pronto se viene Una colaboración Con unos amigos de Caracas Y Quiero también Colaborar mucho Con gente de aquí Pero me está diciendo Que me falta por hacer Bueno muchas cosas Bueno pero ajá Puede ser algo puntual En específico Ver un partido de Messi No sé Ay vale Bueno anda Anda Ya bueno Cuando salga esto Ya no sabemos No ya ahorita Me voy Ah bueno Bueno vamos a ver Fernando las cámaras De aquí Esto lo vamos a hacer Súper práctico Porque si hacemos esto Muy largo No nos van a ver No te vas a tirar Tus preguntas así Las Pues sí Ajá Mira te va a gustar Cuando estés grande Ya estoy grande Ya de aquí Yo creo que no crees Camar Vamos a lanzar Una dinámica Súper práctica Rapidito Ok Como es para YouTube Vamos a hacerlo libre Va a ser el típico Coger, cazar y matar ¿Verdad? Vamos a hacerlo rapidito Te voy a dar nombres Y tú vas a decirlo No voy a darte opciones O sea va a ser uno Y dale Dale, dale, dale Comenzamos Coger, cazar y matar John Mico Eh Cazar La arepa Eh Mato la arepa Me gusta la arepa Pero mato la arepa No sé qué viene Es que no sé qué viene después Bueno El joropo ¿Cómo me vas a coger el joropo? Yo no sé Imagínate No, pero vamos a seguirlo haciendo O sea, tienes las tres opciones Tú eliges lo que quieras hacer Ah, ok, ok Bueno, no Me cojo la arepa Ah, ok Bad Bunny Eh Me caso Me caso con el conejo Tito Terea Ah, lo mato Gordo, lo siento Yo te respeto el fundillo Lo siento Yo tenía que haber grabado esto No lo grabé Bueno, lo voy a ver Lo voy a ver De verdad, Frando Invito a todos a que te vean Que te escuchen Que te sintonicen Que se sintonicen en la paginita azul tuya Todo Eso todavía no sale Y espero no llegar a necesitarla Sigan escuchando al extraño Sigan siguiendo Sigan siguiendo Siganos en todas nuestras redes sociales J.Frando Piso en Twitter En Instagram también En TikTok sigue J.Frando Tengo que cambiarlo Tengo que tenerlos todos iguales Tito Music también All House Music J3 Studios Bueno, ahí siempre vas a encontrar Todo referente a nosotros Estamos haciendo un trabajo Gigante Enorme y bien bonito Desde aquí de Valera Espero que les haya gustado Recuerden seguir siempre Delgado Mailer Sin pelos en la lengua Y esto fue El Radio Podcast Aquí sin pelos en la lengua Vamos a pasarla bien Ahorita sí la canta Ahorita sí Ahorita sí Ya me acordé Qué belleza pues Que la estoy leyendo aquí Chao